Buenas noches amigos de Lodontolunes, estamos aquí con Dr. Selecino Nóbrega para una presentación de un caso muy interesante. Dr. Selecino va a hablar sobre este tratamiento ahora y después un poco sobre el curso de la Universidad de Nueva York que estará acontecendo aquí para los amigos de España, de Portugal y de toda Europa. Muchas gracias por tu presencia, es siempre un honor tenerlo aquí con nosotros. Paso la palabra para que puedas empezar. Muchas gracias. La mejor comprensión de todos. Buenas noches, buenas noches Dr. Jonas y a todos los que están en el site. Vamos a hablar de un caso muy interesante. Trata de ser un caso quirúrgico, pero no fue hecho la quirugía. Es un caso de compensación. Y lo más importante en este caso es entender que los brackets autoligados no hacen milagros. La biomecánica es la misma, las limitaciones son las mismas. Entonces, se puede ver que es un caso de la cara longa. Es una fase muy alterada. Se puede observar que el ángulo goníaco está muy abierto. Y vamos por favor a ver el próximo slide, por favor. Entonces, se puede ver en el X-ray, en la radiografía, que como lo dice, es un ángulo goníaco muy largo. Es mucho más decente, 30 grados. Y si trata de una mordida cruzada, bilateral, el maxilar superior está muy, muy atrésico. Entonces, es importante observar que mientras que utilizamos los brackets, la tecnología de los brackets autoligados, es muy necesario que se haga la disyunción de la maxila por los métodos convencionales. Es muy importante utilizar un aparato como, por ejemplo, el ILAX, porque los brackets no son suficientemente fuertes para promover la disyunción de la maxila. Entonces, en este caso, se fue hecho como en todos los otros. La sorpresa es que la movimentación de los dientes es muy más veloz, mucho más rápida. Pero el método es lo mismo. Es necesario poner las bandas en los molares, posicionar correctamente los brackets, que son de la prescripción RET. La única diferencia es que son autoligados. Y hay también una gran diferencia en los brackets de los incisivos centrales y laterales, superiores e inferiores. Nosotros utilizamos los slots con el calibre 18 por 25. Y en los caninos premolares y molares, utilizamos los brackets 22 por 28. Y yo voy a explicar exactamente qué diferencia se hace. Vamos a ver el próximo slide, por favor. Si, se puede observar que es un caso que puedes tener en tu oficina mañana. Aquí en Brasil, en Estados Unidos, hay muchos casos como este. Nos vamos a discutir por qué motivos se estableció la mala oclusión. Pero es muy importante observar que hay una gran atresía, una gran deficiencia transversal de la maxila. Y como tengo lo dicho, no son los brackets que irán promover la disyunción, la expansión de la maxila. Es muy necesario que se ponga un aparato como el IRAX, por ejemplo. Se puede observar también que hay una clase 2 de molares, muy discreta. Y hay también una mordida abierta anterior. Pero la atresía del maxilar superior es muy, muy grande, es muy, muy significativa. Vamos a ver el próximo slide, por favor. Sí, la diferencia en este caso es que nosotros tenemos utilizado un recurso muy diferente. No es novedad, no es nuevo el recurso. Pero se puede observar que los doctores del campo de la medicina, en la ortopedia de los huesos longos, por ejemplo, cuando se tiene una fractura de un hueso, inmediatamente después de la consolidación, se retira el aparato de inmovilización e inmediatamente se recomienda que se haga en la fisioterapia. En la fisioterapia es muy común utilizarse aparatos de ultrason, ultrasonido. El ultrasonido es un aparato que va a promover el aparecimiento de microfracturas. Se puede leer en el slide que la remodelación de los huesos se puede ser iniciada o provocada por pequeñas lesiones, por a través de métodos mecánicos, estimulaciones combinadas y hasta mismo por mecanismos desconocidos. Entonces, en la fotografía se puede ver un fragmento de hueso canino de un perro en un trabajo que hicimos hace algún tiempo atrás. Con la aplicación del ultrasonido se puede ver pequeñas, pequeñas fracturas, las microfracturas. Y las microfracturas son importantes para el desarrollo y la reparación del hueso. Entonces, en este caso utilizamos los brackets autoligados interactivos, el parafuso, el tornillo IRAX para expansión maxilar. Y utilizamos también la vibración de los dientes. La vibración a través de un aparato muy sencillo que voy a mostrar en los próximos slides. Vamos a ver el próximo slide, por favor. Entonces, nosotros, todos nosotros sabemos y comprendemos que la función hace un papel primordial para la reorganización del hueso. La función. Sería muy importante que nuestros pacientes pudiesen hacer la mastigación de alimentos, no alimentos blandos, pero alimentos más consistentes durante el tratamiento ortodónsico. Porque a través de la mastigación activamos toda la musculatura y también los huesos. Y de esta forma se hace una gran compactación del hueso neoformado. El hueso neoformado, como se puede ver en el lado derecho del slide, se puede ver que en el hueso neoformado no hay una gran compactación, no hay una distribución regular de las lamelas del hueso, pero mientras que se hace la mastigación o mismo a través de aparatos especialmente desarrollados para eso, o ainda a través de la mastigación del chicle, como se puede ver en la figura, todo eso se puede contribuir para la reorganización del hueso. Entonces, ¿qué nosotros hicimos en este caso? El paciente hace la utilización de la goma de mascar sin azúcar, es claro, por cuatro veces por día. Quince minutos, cuatro veces por día, o que le hace una hora de mastigación. Y también, después de la excavación de los dientes, se hace la excavación con un cepillo eléctrico y con la parte, no la parte blanda, pero la parte más dura del cepillo, del dientes, se hace la vibración, porque es un cepillo eléctrico. Nosotros estamos utilizando el cepillo de la oral B, oral B, expulsar. El próximo slide, por favor. Un otro más. Se puede ver que en cuanto hace la mastigación, las lamelas del hueso van a quedar más compactadas. Entonces, lo que pasa es que el hueso neoformado, debido a la movimentación ortodóxica, es un hueso de pésima calidad. La vibración con el cepillo eléctrico y la mastigación, hacen con que el hueso neoformado tenga mejor calidad, porque hay una compactación mucho mayor. En ese slide, se puede ver que hay un proceso extremamente sencillo. Se puede ver en el lado derecho, en la figura superior, que hay un IRAX. Entonces, nosotros hacemos la activación del IRAX por el método convencional. Es una paciente que tenía 18 años de edad. Entonces, hicimos 8 veces la activación del tornillo. Y en los próximos 6 días, 2 veces de activación por la mañana y 2 veces de activación por la noche. Porque hace 4 activaciones por día, que significa 1 milímetro de apertura por día. Entonces, se puede ver que para ganarmos tiempo, ya tenemos en la arcada inferior, el posicionamiento de los brackets y ningún alambre de nighteye con activación térmica, desde el segundo premolar hasta el segundo premolar del otro lado. Estamos preparando aquí a los molares para recibir las bandas. Se puede perceber que la mordida abierta está mucho mayor ahora, debido al descruzamiento de los molares. Entonces, el próximo slide, por favor. Entonces, aquí tenemos 96 días de tratamiento, que se puede decir que 3 meses y una semana. Entonces, rápidamente se puede observar que en el arco inferior, la nivelación con solamente un único alambre, no hay níquel titanio 016 con apenas, solamente un único alambre, se tiene la manipulación del arco inferior. Ahora que tenemos en la figura a la derecha, sí, gracias, en la figura a la derecha, tenemos, sí, gracias, tenemos que el tornillo, se fue sacado el tornillo, y ahora tenemos un alambre 016 de nighteye en el arco superior, en la arcada superior. Y hay una barra transpalatal en el arco superior, con el único objetivo de mantener la dimensión intermolares. Y ahora tenemos el alambre de nivelación superior. En el alambre inferior, ahora tenemos una neocentalore, que es un alambre termoactivo, de níquel titanio, pero ahora es un alambre de dimensión 016 por 022. Y estamos hablando de 3 meses y una semana de tratamiento. El próximo, por favor. Sí. Ahora es increíble porque en 123 días, se puede decir que en 4 meses, tenemos una conformación mucho más adecuada del arco superior, y tenemos el alambre 16 por 22 en el arco superior, y lo mismo en el arco inferior. Pero tenemos ainda la morrida abierta anterior, que se puede mirar en la figura de la derecha superior, y tenemos una morrida abierta muy consistente. Y con la biomecánica tradicional, sabemos que no es fácil la corrección de una morrida abierta como esta. En la mecánica tradicional, se podría poner, como por ejemplo, gomas en la parte anterior, elásticos de gomas anteriores, para el cierre de mordida, se puede hacer una curva de ST acentuada superior, acentuada inferior y reversa superior, en la tentativa del cierre de mordida. Pero en este caso, utilizamos solamente los alambres 16 por 22, los brackets autoligados interactivos, y también la vibración. Y vamos a ver que en los próximos 32 días, habrá completamente el cierre de mordida. Entonces, estamos hablando de 4 meses de tratamiento. Vamos a ver el próximo, por favor. Ahora tenemos 159 días de tratamiento. Se puede mirar en la figura superior a la izquierda, que tenemos una conformación muy buena de la arcada superior. Se puede ver que tenemos en la clase 1 de molares. Se puede ver que el cierre de mordida está completo en la figura superior a la derecha. Y tenemos una clase 1 de caninos. Y en la figura inferior a la derecha, se puede mirar que hay una clase 1 de molares, pero es necesario que se tenga un nuevo posicionamiento para el bracket del primero premolar inferior. Pero es increíble, es más importante en este caso, es que la corrección de la mordida abierta es muy rápida. En 32 días tenemos distancia de tiempo del último slide para ese slide. En 32 días tuvimos el cierre de mordida por completo. Solamente alambres y brackets. No más, no gomas, sin la utilización de curva de espejas reversa y acentuada, sin barra transparatal. Vamos a ver el próximo slide, por favor. Entonces aquí tenemos, con 4 meses de tratamiento, con la mordida abierta, los alambres 16 por 22. Ahora el próximo, 32 días después, tenemos el cierre de mordida. Y claro que el cierre de mordida se fue promovido también, mientras que los molares tienen ahora un correcto posicionamiento axial. El torque está establecido para las raíces de los molares. Entonces las cúspides de suporte, que son las cúspides palatinas de los molares superiores, ahora tienen una altura condiciente, una altura razoable. Entonces el cierre de mordida se da por completo. Vamos a ver el próximo, por favor. Entonces, como yo tengo dicho, nosotros utilizamos los brackets interactivos, los alambres inteligentes, y también la vibración. Se puede ver a la derecha, aquí hay una imagen del cepillo que estamos a utilizar, no exactamente la parte blanda, pero la parte dura del cepillo, después de la excavación, al menos 4 veces por día, y también la mastigación del chicle, al menos 4 veces por día. Y la vibración se hace con el cepillo, después de la excavación, como por ejemplo, 5 segundos en cada elemento dental. Entonces la vibración es, nos la utilizamos en conjunto. Yo pienso que la utilización de la vibración con los brackets convencionales, no sería tan eficiente, por varios motivos. Por ejemplo, porque con los brackets convencionales, hay un nivel de fricción muy, muy alto. Y también cuando se utilizan las pequeñas gomas para la prensión del alambre en los brackets convencionales, hay una absorción de la movimentación, por la vibración es absorbida por las gomitas de elástico. Entonces con los brackets autoligados, se puede tener una difusión de la vibración por toda la arcada. Es verdad que ahora estamos a estudiar de una manera más científica de qué forma podremos activar la vibración con un protocolo específico para el hueso alveolar de humanos, porque hasta este momento tenemos hecho el trabajo solamente en el hueso de cerros. El próximo, por favor. Sí, ahora es muy importante salientarnos que se puede tener una corrección de la mordida cruzada bilateral, se puede tener un gano en la dimensión transversal de la arcada superior, pero el gano no se fue por contra de los brackets, pero sí por el método tradicional para el aumento de la dimensión transversal de la maxila con el tornillo. Tradicionalmente, no son los brackets que lo hacen. También es muy importante salientar que tenemos el dibujo cefalométrico donde se puede observar que se trató solamente de una compensación dental. No hay ningún tipo de movimentación del hueso maxilar superior en el mandibular en sentido antroposterior. Se puede ver en antes y después que se fue una acomodación de los dientes solamente. Es una compensación para un caso quirúrgico. El próximo, por favor. Aquí se puede ver que en seis meses de tratamiento se tiene una intercuspidación perfecta. Se puede mirar la clase 1 de los caminos, de los molares, el asentamiento de los premolares y de los molares, el cierre de mordida, en fin, todo el asentamiento de los torques. Es muy importante es orientar que después del alambre 16x22, nosotros utilizamos un alambre 18x25 de NITI termoactivo y después un alambre 18x25 de acero para la finalización. Y con el alambre 18x25 se puede tener 100% del torque establecido en los dientes anteriores porque los brackets son 18x25. Y también en los dientes posteriores porque a despecho de tenemos un bracket 22x28, tenemos alambre 18x25, pero los brackets son interactivos y la interactividad de los clips hacen con que los alambres, hay un asentamiento de los alambres hasta totalmente donde tenemos 100% de los torques. Entonces, se puede ver que en 6 meses de tratamiento tuvimos un resultado fantástico. El próximo, por favor. mira, el antes y después antes y después en 6 meses de tratamiento, ¿sí? El cierre de mordida, los torques de los molares, la acasión de los caninos y en un caso muy, muy rápido. Pero la rapidez se fue debido a la utilización de los brackets autoligados, interactivos, de los alambres inteligentes y también de la vibración. El próximo, por favor. El próximo slide es solamente para probarnos el, es que es muy lógico, es muy, muy sencillo de se entender. Algunos fabricantes de brackets hablan que no es posible y que no es seguro la utilización del tornillo de expansión porque el tornillo podría ocasionar problemas de fenestración en el hueso maxilar. Ahora, nosotros estamos utilizando hace más de 25 años los tornillos para expansión maxilar y las imágenes se prueben exactamente el contrario, que no hay ningún tipo de problema con el hueso. no hay fenestración de la cortical vestibular o bucal de los dientes superiores. Entonces, este es el caso y yo estoy a disposición de todos para la solución de dudas y nuevamente muchas gracias por la oportunidad de hablar con todos y una vez más me disculpen por el español muy malo, la pronunciación es terrible, pero la próxima vez yo voy a mejorar. Muchas gracias. gracias. gracias Celestino. El español el castellano no está malo, seguro que no, está muy bien, muchas gracias. Mira, tenemos aquí una pregunta que sería la colaboración del paciente con la vibración es una cosa nueva, por aquí no había escuchado aún sobre este tema y los pacientes colaboran realmente durante ese periodo de seis meses que ha sido este tratamiento. ¿la vibración empezó en qué momento o fue ha sido durante todo el percurso del tratamiento? Ok, muchas gracias por las preguntas. Es verdad que la colaboración es un problema para todos los pacientes y en este caso específicamente tuvimos seis meses de tratamiento porque era una paciente muy especial. el nivel de colaboración fue muy muy alto. No es común tenemos tantos pacientes con el nivel de colaboración como tuvimos en este paciente. Pero es un problema que tenemos con todos los pacientes. Es necesario que la colaboración es muy importante pero si se hace el uso la utilización del cepillo es más sencillo pero estamos en el desarrollo de un otro aparato para la vibración que se puede hacer la activación por el iPhone. Entonces estamos a desarrollar ahora mismo la patente de un equipamiento que se puede utilizar con una placa de mordida que se hace la vibración. Yo pienso que el cepillo es más sencillo porque no es caro pero los pacientes les gustan mucho las novedades entonces el iPhone sería algo más para la motivación. Ahora en relación a qué momento del tratamiento se hace la utilización de la vibración es desde el inicio a partir del momento que tenemos el posicionamiento del alambre de nivelación que es el primero alambre de nivelación se fue en un 0.016 el primer momento ya se hace la vibración desde el inicio. Es verdad que el tratamiento se tuvo como 180 días nosotros no tratamos todos nuestros pacientes en 180 días no no es verdad pero este caso nos muestra que es posible hacer el tratamiento en un periodo de tiempo mucho menor que el tradicional porque tradicionalmente se hace el tratamiento en 36 meses 34 meses pero en 6 meses nosotros tenemos la experiencia entonces del punto de vista biológico y del punto de vista biomecánico es posible hacer el tratamiento en 6 meses ok espero haber respondido a las preguntas y si tienen otras preguntas yo estoy a disposición otra pregunta ahora es sobre el curso de la Universidad de Nueva York las personas aquí de Europa están buscando un poco de información para saber si realmente van para este curso o no será un curso de 3 días pero cuál es la gran vantagem que tendremos aquí para las personas de Europa salir de Europa e ir para Estados Unidos para este curso ok es un curso muy especial porque la tecnología de los brackets autoligados interactivos se empezó en New York la Universidad de Nueva York fue la primera a utilizar los brackets en el programa de posgrado y el grande investigador doctor John Voduris de Canadá es un investigador de la NYU entonces nosotros tenemos un programa muy especial con 3 ponentes y los 3 ponentes tienen una experiencia fenomenal con el bracket en el sistema autoligado todos son ponentes muy conocidos en Estados Unidos por ejemplo Bob Fry es el primer ponente en septiembre el 4 de septiembre y Bob Fry tiene como más de 40 años de experiencia y fue uno de los primeros ortodoncistas del mundo a utilizar los sistemas autoligados lo utiliza desde 1972 y es muy interesante porque en la presentación de Bob Fry habla de por qué se cambió del sistema pasivo de brackets autoligados para el sistema interactivo tenemos también en el segundo día en septiembre del 5 el doctor Martin Epstein que también tiene más de 40 años de experiencia en ortodoncia es uno de los mayores ortodoncistas clínicos del Estados Unidos es maestro en la universidad pero tiene una dedicación muy grande a los pacientes tiene más de 35 mil casos finalizados entonces la experiencia es fantástica y tenemos también el último día en septiembre el día 6 doctor Antonino Sequi es importante salientar que el doctor Antonino Sequi habla español muy bien porque es nacido en Chile pero todas las presentaciones que se hacen en inglés hay traducción simultánea para el español y el doctor Sequi es uno de los mayores ortodoncistas de Estados Unidos de la nueva generación de ortodoncistas está elaborando una nueva prescripción porque una cosa es muy importante una vez que tenemos los brackets autoligados la expresión del torque se hace por completo con los alambres 18x25 entonces no es necesario no es necesario utilizarmos prescripciones donde se tenga la sobrecorrección como por ejemplo la prescripción ROT que nosotros utilizamos utilizados por muchos años pero la prescripción ROT se tiene el extra torque porque todos nosotros sabemos que se puede finalizar un caso con brackets convencionales por ejemplo con alambres 19x25 o 21x25 en los brackets 22x28 hay una perda muy grande del torque entonces con los brackets autoligados interactivos se debe utilizar una nueva prescripción que es la prescripción CCO que el doctor Antonino Sequi está criando y que será presentada a todos ahora en el congreso en Hawái de la asociación americana de ortodoncia entonces yo pienso que en termos de brackets autoligados es el mejor programa que se puede tener en el mundo es en New York en agosto tenemos también los maestros que hablé pero tenemos también a Paul Rigali Paul Rigali es un maestro de Harvard que vive muy cerca de New York y es un gran amigo y tiene una experiencia fantástica Paul Rigali fue el primer ortodoncista de los Estados Unidos a tener un aparato de x-ray de cone beam en la oficina entonces tiene un acervo de imágenes fantástico y también como todos los profesores que te hemos invitado para el programa tiene más de 70 años de edad y tiene más casi 40 años de experiencia en la oficina es un gran clínico entonces yo pienso que es una gran oportunidad para conocer la tecnología de los brackets y del diagnóstico y también para disfrutar de la ciudad que New York es una ciudad muy buena para vacaciones y para conocer para los que gustan la música y los teatros y todo entonces hay una combinación de la cuestión científica y también con el placer de conocer una ciudad muy bella ok Selesino muchas gracias por tu participación agradecemos muchísimo y esperamos contar con tu presencia en otras oportunidades estaremos en contacto y promocionando el curso el odonto lunes y todo más que viene por adelante estamos empezando ahora a trabajar también con e-learning y muchas novedades tendremos en relación a este punto como el mastermind de ortodoncia que estaremos promovendo también y muchas novedades más muchas gracias por tu participación y finalizamos por aquí el odonto lunes de hoy espero que tenga sido de mucho provecho a todos buenas noches ok solamente para finalizar muchas gracias por la invitación es un trabajo fantástico que el doctor Jonas está haciendo en Barcelona no lo tengo visto yo tengo viajado por muchas partes del mundo pero es un trabajo pionero es un trabajo muy muy interesante y gustaría de continuar la participación con gratulaciones por tu trabajo y buenas noches a todos gracias gracias